Buenos días, nos encontramos ubicados en el distrito de Chorrillos, en el mercado Santa Rosa. Esto se encuentra ubicado en Guardia Peruana con Guardia Civil 433. Vamos a visitar al señor Miguel Candia. Él se encuentra ubicado en el rubro de abarrotes en el puesto número 170. ¿Cumplen los protocolos de seguridad? Gracias por ver el video.